La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos, soy el Padre Manuel Lozano Vamos a reflexionar juntos la Palabra de Dios Leamos ahora Lucas 21, 5 al 11 En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de esto que están admirando Todo será destruido Entonces les preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, Cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías El tiempo ha llegado, pero yo, no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico Porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, ayer el Señor usaba a una mujer viuda, pobre Para hablarnos de la actitud que debe de existir en nuestro corazón En las cosas que hacemos Hoy el Señor habla de un acontecimiento Al que tenemos que observar con cautela Para reflexionar Se nota, pues los apóstoles están contemplando la construcción del templo Y el Señor les habla de su próxima destrucción El Señor está hablando aproximadamente año 33, 32 El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 Por Tito, claro, todo un acto propiciado por el imperio romano Y entonces el Señor les profetiza al pueblo la destrucción del templo Y la ciudad de Jerusalén Y esa destrucción del templo de Jerusalén Que fue, como Jesús dijo No quedará piedra sobre piedra Hasta el día de hoy Donde estaba el templo de Jerusalén Ese templo grandioso Ahora es una explanada Unos 400 años o 500 años después O más Fue construida una mezquita Que son los templos de los musulmanes Como una forma de todavía agravar más las cosas Pero el Señor les profetiza Y así se dio Y el Señor habló de la destrucción del templo y de Jerusalén Para orientarles a corregir su vida y su conducta Pero no le hicieron caso Entonces Y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 También el Señor lo relaciona a la destrucción final En los últimos tiempos Cuando nuestro Señor dijo estas palabras No le hicieron caso Incluso lo crucificaron Lo humillaron Lo insultaron Y las cosas así sucedieron Como Él las dijo Y las advirtió Incluso Jesús un día lloró Porque Jerusalén No quiso entender las palabras de Jesús No se dio cuenta cuando fue visitada Por el Señor Y le dice Jesús No te diste cuenta de lo que te traía la paz Y tus ojos estaban cerrados Hermanos Que nuestros ojos no se cierren Que nuestros oídos no se cierren A la voz del Señor Y preparémonos Para los tiempos finales Como dice aquí la palabra No con angustia No con miedo No con congoja Sino preparándonos Estando alertas Revisando nuestra vida Revisando nuestra conducta Viviendo una vida honesta Según la voluntad de Dios Esa es la voluntad Que el Señor quiere No tanto nos quiere poner En un ambiente de incertidumbre De miedo Sino de preparación Preparémonos Para ese encuentro final En el que Incluso el mundo Y la naturaleza Sufrirán Esta transformación Pero para bien Dice Dice la palabra Nosotros esperamos Un cielo nuevo Y una tierra nueva Por eso el fin del mundo Para nosotros Debe de ser Una transformación Que nos va a purificar Para ese encuentro Definitivo Con el Señor Preparémonos pues Hagamos caso A las palabras del Señor Revisemos las cosas Que están ocurriendo Y démonos cuenta Que estamos ya En estos tiempos finales Preparemos nuestra vida Y nuestro corazón Que el Señor les bendiga La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes Palabra de vida eterna Ples在 de Jesús Que el Señor les bendiga De Dios El Señor les bendiga De la palabra de Jesús Él te bendiga